¡Hola a toda la galaxia y bienvenidos a las noticias de julio de 2018! ¡Empecemos! Reparto del episodio 9 Star Wars episodio 9 comenzará a filmarse en Pinwood Studios, en Londres, este miércoles 1 de agosto con J.J. Abrams como director. Abrams co-escribió el guión con Chris Terrio. Los miembros del reparto que regresan incluyen a Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Donald Gleeson, Kelly Marie Tran, Jonas Suottomo y Billy Root. Junto al elenco del episodio 9 se encuentran Naomi Aki, Richard E. Grant y Kerry Russell, a los que se unirán los actores veteranos Mark Hamill, Anthony Daniels y Billy Dee Williams, que interpretará nuevamente a Lando Calrissian. El papel de Leigh Organa volverá a ser interpretado por Carrie Fisher, utilizando filmaciones inéditas para Star Wars The Force Awakens. The Clone Wars En el panel de Clone Wars de la San Diego Comic Con confirmaron la séptima temporada de The Clone Wars. La temporada contará con 12 episodios para decirle adiós a la serie, y seguramente saldrá en 2019 en la plataforma de streaming de Disney. Hablo más de esta noticia en este video. Nuevos libros y cómics anunciados en la San Diego Comic Con En la San Diego Comic Con confirmaron más novelas y libros de Star Wars. Padme Queen's Shadow nos contará la transición de Padme de ser reina de Naboo a senadora. Será escrita por A.K. Johnston, la misma autora de Ahsoka. Master and Apprentice será una historia de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi antes de la amenaza fantasma. Muchos especulan que será como Satine conoce a su querido Kenobi en Mandalore. Claudia Gray será la encargada de este libro en desde cierto punto de vista y escribió una historia con estos dos personajes, así que estoy emocionado por leerla. Tales from Vader's Castle tendrá 5 números con historias de terror para este Halloween. No sé cómo manejarán estas historias, pero tengo curiosidad. Enseñaron unas cuantas imágenes de Women of the Galaxy de Amy Radcliffe. Flight of the Falcon tendrá pequeñas aventuras de Han Solo y Chewie con Hondo o Naka, Luke y Leia y Lando con L3. Se vio la portada de la novelización de Solo y su adaptación a cómic. En el próximo arco en el cómic de Vader será de cómo construyó su castillo en Mustafar. Puede que veamos qué secretos tiene guardados por ahí. Anunciaron Age of Republic, Age of Rebellion y Age of Resistance. Tendremos historia de personajes de cada época. El primero será Maul de Age of Republic. Han Solo, una historia de Star Wars. Y por último, la noticia de que podrás disfrutar de Han Solo, una historia de Star Wars a partir del 14 de septiembre. Y eso han sido todas las noticias de julio. Espero que te haya gustado el video. Comparte, dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.